Hola a todos, JLNL y los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Pokémon Stone Dragon episodio 4, creo creo que es el cuarto. Vale, lo dejamos aquí a la salida de, a la entrada de la ruta 4 que exploramos Ciudad Laboon donde estaba la torre la torre la torre Pokémon donde hay Pokémon Fantasmas y como podéis ver, he estado entrenando un poquito un pelín de nada, un pelín, chiquitín Un pelín chiquitín Vale, Jeza y Charizard los tengo al 40 Yo está al 37 Eliela al 37 Rionlo está al 34 Y Jesús está al 32 Así que Vamos a coger los objetos Porque he estado entrenando esta ruta He estado entrenando esta ruta Que por cierto, deberíamos capturar un Pokémon Que si Dios querido pasará puede ser este Nivel 37 al loro Vamos a hacerlo en Mega Gotar Porque le quita poco Porque es bicho veneno, creo Vale, lo deja Especial Vale, el ar venenoso Me da igual Silbato, duérmelo Genial Pues vamos a capturarlo Bicho veneno Es No tengo Pokéballs No tengo Pokéballs Pues nada, bien tenido He estado entrenando aquí Como os he dicho Pero no he cogido los objetos ¿Vale? Ataque X No he cogido los objetos Me he cargado a los entrenadores Eso sí Para ir Más rápidamente Ahora cuando Venga tío No, no quiero Puta casa Hombre Un Piggy tocando los cojones Pues eso He estado He estado entrenando Me he cargado a los entrenadores de la ruta 4 Ruta 4 No, ruta 4 no puede ser La ruta 4 ¿Por qué he dicho yo la ruta 4? Ruta 8 No sé por qué he dicho que es la ruta 4 Vale, he estado entrenando Vuelvo a repetir Por si acaso Me he estado cargando a toda esta gente Como podéis ver Pero no he cogido los objetos Para ver todos juntos Qué es lo que son Uh, anda, buen tío Genial, genial, genial Genial Aquí hay una casa Con un Rocket Que no he hablado con él Rocket No tienes autorización Para pasar por aquí Eh, ok No sé qué habrá aquí Vale, a este tío También me lo cargué Aquí no podemos ir Para nada Un Squirtle Se esconde en su caparación Y luego contraataca Con répteos chorros de agua Ok Vale, con ese también luché ¿Y esto qué es? Piedra el Vultiva Oh, una piedra hoja Oh, qué guay Que tengan colorecillos así Súper eróticos festivos Vale Y aquí llegamos A una nueva ciudad A Ciudad Oscura Y la vamos a explorar Todos juntos Ahora mismo Oscura es una ciudad fantasma ¿Qué me puedes decir Sobre el líder de gimnasio? Solo quiero decirte Que muy pocos entradores Han logrado hacerse Con la medalla de esta ciudad Ok Es Oscura Va a ser tipo fantasma Lo más probable Así que eso Hola Mi nombre es Melissa ¿Y tú? Soy Jotale Novi Es un placer conocerte Ah Qué guay Qué chachi Qué simpáticos Bien Creo que la forma de hecho Es increíble Sí Cura a los Pokémon Que da gusto La vida en el mar No es nada fácil, joven Ok No he comprado No he comprado No he comprado Pokéballs Y me hacen falta Y me hacen falta Me hacen falta Me hacen falta Me hacen falta Deberías enfrentar A la línea de gente Si tiene mucho potencial Sí Hola Disculpa Pero no puedo dejarte pasar A la siguiente ruta ¿Por qué? ¿Sabías que los Pokémon fantasmas Son débiles Contra los tipos Fantasma y siniestro? Sí Lo sabía Y vamos Aquí tampoco podemos pasar Pikachu Hola Cuando vean los de estos Pokémon Se reúnen La electricidad Puede provocar La aparición de tormentas Su electricidad Puede provocar Su electricidad Puede provocar La aparición de tormentas Vale Vamos a comprar Superballs ¿Cuántos compramos? ¿99? Pues 99 ¿Por qué? Porque estamos así de locos ¿Y Superball cienes cuántas? Pues 8 Sí Yo creo que va a ser lo mejor Va a ser lo mejor Y así ya por lo menos Nos olvidamos de las Pokéballs Casita Oh, tienen escaleras Qué fuerte Hola Bienviendo a mi casa Gracias Muchas gracias Es el Pichipis Pokémon Guay Gracias por la info Mira, te dan la bienvenida a la casa No está mal, ¿eh? No está mal No está mal Uf, estos gilipolles Ahí Bueno, vamos a pasar de él De momento Y a seguir metiéndonos En las casas de la gente ajena A mi nieta le encanta Ver mis historias Sobre los Pokémon Mi abuelo se fallaba mucho Digo, cuenta grandes historias Sobre los Pokémon Sí Hostias Eso no me lo esperaba ¡Hola! ¡Luchamos! Eso no me lo esperaba Para nada ¿Has visto el objeto ahí? A ver Entranador Juliana Vanetti Viento hielo Viento hielo Viento hielo Viento hielo Y viento hielo Bien No sé quién ha dicho que iba a sacar Pero si es tipo fantasma Me gustaría sacar a... Jesús ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Es siniestro Es siniestro fantasma Entonces gara metal Gara metal Gara metal Gara metal Gara metal Vale Como sabéis Gara metal te puede subir el ataque Sí De vez en cuando Te puede subir el ataque cuando lo usas El hielo al 38 Genial Haunter No No quiero cambiar de Pokémon Confusión Tinieblas Me quita 35 PS O sea que me lo mata Porque como sabéis El ataque tinieblas El ataque tinieblas Te quita DPS El nivel que tenga Vale El 38 Jonathan Y perdió Esta señora ¡Vame el objeto! ¡Vame el objeto! Todos en mi familia Tenemos Pokémon tipo fantasma Eso es increíble ¿Qué tal si luchamos? Vale Todos tus Pokémon Son tipo fantasma No pues vamos a Este teníamos disco o algo No Pues vamos a cambiar a Charizard Vamos a cambiar a Charizard Ya está Ya está Venga Charizard Adelante Pues no sombra da igual Lanza llamas Del tirón Perdiste Sí perdiste Bien Super Pokémon tipo fantasma Oh un Super Vamos a ver si somos capaces De capturarlo Viento y hielo Tendría que haber hecho Me agotar Hostia que estaba en el nivel 15 Pues nada Pues nos piramos Adiós Os he matado un Super Lo siento Hola ¿Has visto a mi boteare por aquí? Eh nope Pero lo que sí vamos a hacer es curar Porque como sabéis Eh Jesús está Pocho Gracias por curarme los Pokémon Vámonos Perdona si no hablo mucho Pero estoy Enfrascado En esta Mágico aventura Que quiero terminar Cuanto antes Sí quiero terminar Cuanto antes Este juego Ey Hola JLNobi Eh ¿Te gustaría luchar conmigo? Será un placer ¿Y por qué? ¿Cómo sabe? ¿Y cómo? ¿Por qué la gente sabe Cómo me llamo? ¿Soy famoso o algo así? ¿O qué? Vale Viento y hielo Y confusión Algasli Mismo destino Estoy en el mismo destino Hasta la punta del cipote Y Jesús se muere Obviamente Eh Riolu Viento y hielo Y Ataca rápido Yo que sé No le vas a hacer nada Ja 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 Da igual Crítico Genial Eh vale Pero yo no Yo no sé por qué la gente Me conoce No lo sé No tengo ni idea Ya lo sé Eh El buen de Ari Mira El de Que estaba buscando La chica esa Hola señorita Eh Mejor que tomarse Un café por la tarde Eh No Prefiero un cuba libre Gracias Soy back Este Pokémon Es constantemente Cusado por dolor de cabeza Cuando estos dolores Se intensifican Comienzan a ser misteriosos Poderes psíquicos Sí La verdad es que sí Eh Vamos a hablar A ver si con la chica Le podemos decir Que sí Que lo hemos visto Eh Sí No vienes No 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 viene Vale Pues vamos a curar Otra vez A A Jesús Que parece que le ha dado por merirse En este capítulo Y Espera un momento Voy a bajar un poquito el volumen Y vamos a hablar con Bagina Bagina Aquí Hola Hola Atrasado como siempre Acabo de ganar la medalla Bueno ¿Qué tal si luchamos ahora? Antes de que yo también vaya por la medalla Está bien Ahora Hora de la batalla El rival El rival magina Quiere un combate Ulxaring Y el extra boost Uh 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 Es Es Doble Vale El extra boost Ha usado rapidez Eso no me hace mucho daño En ninguno de los dos Cuchillada Vale Yo lo que quiero es bajar Es la velocidad Más que otra cosa Vale Garra metal A Ulxaring Vale Eh Ya soy más Rápido que Pero tío Que no le he llegado ni a la mitad de la vida Copón Ya soy más rápido que los dos Creo El extra boost Attack rápido Pero bueno Vamos a attack rápido Vale Viento hielo Genial Ya soy más rápido que todos Torterra 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 Pues viento hielo Y vamos a hacerle Un confusion Al extra Si Un confusion Al extra boost Frenadoras Vale Confuso Genial Y vamos a hacer lo mismo Viento hielo Y confusión Al extra boost Eso es Todos cogen experiencia Lightscore Tierra volador Vale Jesús se muere Obviamente Porque está en el nivel 33 Y esta gente está en el nivel 40 Y vamos a sacar a Eliel ¿Por qué Eliel? Os lo voy a decir yo Por el poder pasado Para hacer solo La lightscore Va a ser una Super poción De torterra Rayo señal ¿Qué cojones es eso? El poder pasado Es fuerte contra el volador Aunque no lo haga una puta Mierda Vale Pues vamos a hacerle Pedrada Corte furia Vale Vale Genial Clashcore Estás en la mierda Bien 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 Al 39 Eliel Genial Terremoto Vale Me lo mata a los dos ¿Verdad? ¿Verdad? Pues ¿Quieres jugar con terremotos? Vamos a Chacar A Chalizar Y a Riolu Anza llamas A torterra Y ultrapuño Vale Rurlu Al 35 Creo que he evolucionado Al 40 ¿Verdad? Creo que al 40 No lo sé Vale No me lo creo que haya perdido Si has perdido Chaval Porque es un paquete Va No creas que este gimnasio sea tan fácil como el anterior Tal vez tengas razón Gracias por el aviso Vale Pues Vamos a curar Otra vez Tengo que entrenar mucho 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 Vale Estamos aquí Hostia Es que mal rollo ¿No? Hola Bienvenido al gimnasio En esta ciudad La accesora de la batalla Entradora Elisa Gasly Y Haunter Vale Viento y hielo Confusión Al Gasly Viento y hielo Y confusión Confusión Ah Genial Dios Que bien lo he hecho Que bien lo he hecho Que bien lo he hecho Pero Tenemos un problema Vale El hielo Está en el 39 Así que vamos a quitar El repartir Los príncipes Y lo vamos a poner A Jesús Eh Aquí debería estar Vamos a dar a Jesús ¿Por qué? Porque Jesús está en el 33 Y lo estoy utilizando mucho Y me lo están matando Pero Rápidamente Así que lo vamos a poner Al hielo Aunque no Aunque no tenga Ningún ataque En especial Para estos Pero bien Espera Para llegar con nuestro líder Fernando Primero tendrás que vencerme ¿Fernando? Mira Golet A Golet Es el que quiero yo En Pokémon Titán Vale Vamos a utilizar Un Mega Gotar A Golet Y un Puño Trueno A Phantom Eso es Mega Puño Vale Maldición No pasa nada Mega Gotar A Golet Y Puño Trueno A Phantom Eso es Mega Gotar Y Pedrada El hielo Tiene bastante velocidad Y eso me mola Me mola bastante Vale ¡Oh! Ah, de hecho No había ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, y al otro lado No los había visto Espero que seas el entrenador A la altura de este gimnasio Sí Eh Bola hielo Ah, ha fallado Mierda Bola hielo No pasa nada El hielo Adelante Eh Puño Trueno Puño Trueno Y en los tíos de la super poción Por Dios En serio Qué asco Me está dando mucho asco El juego con tanta super poción ¡Oh! Ahora me Te voy a dar una paliza Vale Vamos a curar Corriendo Vamos a curar Corriendo Porque quiero Porque quiero entrenarlos A todos al 40 Y después del 40 Ya A su rollo Al rollo bollo ¿Qué me pasó? Venga Vamos a curar A luchar extra Hola Si me derrotas Poder luchar Con nuestro líder Y antes también Pero ok Eh Bola hielo Dios Con los Con las pociones De los cojones En serio Me saca mucho de quicio Y Jonathan No ayudas en nada No ayudas en nada Poder pasado Poder pasado Pueño trueno Ay Pueño trueno Pero que palizas Les Bum Dios cool Poder pasado Pueño trueno Bien En serio No No crees que se pasan Ponerme en los comentarios Si a lo mejor soy yo Que les he cogido manía Que le he cogido manía Al juego Pero se pasan O no se pasan Con las pociones Es que no No llegan ni a tener La mitad de la vida Cuando ya le han metido Cuando ya le han metido Eh Una super poción Eso no es así Compañero Eso no es así Hola Soy Fernando Líder de este gimnasio Es un placer Recibirte mi volada J3 Novi Eh Gracias También es un placer Estar aquí Muy bien Creo que ya es hora De la batalla Yo usaré 4 Pokémon Si me derretas Este Espera Que es que no he puesto el nombre Pero yo no sabía Que estaba leyendo él Yo usaré 4 Pokémon Si me derrotas Te entregaré una medalla Ok Eh Ya podemos luchar Claro Pero Serás capaz de vencer A mi Mega Pokémon ¿Qué me estás contando? Trepenat Viento y hielo Bola y hielo Fogosatuo Me la he quemado Vale no pasa nada Super poción Ya la metí una super poción Macho Que asco Al 34 Frostlash Hielo Fantasma ¿Quieres cambiar de Pokémon? Hielo Fantasma Hielo Fantasma Hielo Fantasma Sí 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 Vale Ay No sé a quién me ha sacado No sé a quién me ha sacado Eh Da igual Venga Charizard Dusnoi Vale Lanzallamas Reconfuso Lanzallamas No te confundas Se confunde Maldición ¿Te mueres? ¿Te mueres? Mega Gengar Vamos a sacar El hiel Para ver si lo podemos paralizar Por casualidad Y obviamente El hiel no vale para nada Porque Se pega el solo Este no tiene a levitar ¿Verdad? Vamos a probar con excavar Por Dios En serio En serio Gracias Furia de Argon Uy Furia de Argon ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se ha muerto? No lo sé Vale Genial ¿Qué? ¿Perdí? Sí Perdiste chaval Porque eres un paquete Te he ganado con un jeza Con un nuevo DPS Bueno Como premio por tu victoria Aquí te la entrego He recibido una medalla Ahora miraremos cuál es Ok Yo la miraré Porque allí habrá aparecido ya Mmm Ah También deberías quedarte Con esta BT Se llama Daño Secreto ¿En serio? Un líder de Fantasma Meda Vale Secreto Ok 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 Vámonos Aquí ya no pintamos nada Vamos a curar A nuestros pokés Que han acabado Hechos fostaina Después de Después de Tal combate Tal proeza Vale Ese tío no nos va a dejar pasar Y aquí este ¿What? Ah por cierto Vamos a ver la La medalla Tengo tres Oh Pero esta es la cuarta Entonces ¿A dónde tengo que ir ahora? Si no había ¿A dónde tengo que ir ahora? En serio Este juego Me mata Me mata por dentro En serio Este juego Me mata Por dentro Me mata Me mata Poquito a poco Vamos a hablar Con los policías De todas maneras Hola Yo no te puedo dejar A la siguiente ruta ¿Por qué? Pues nada Esta es la ruta 8 Ahora deberíamos ir A la ruta 9 Deberíamos ir A la ruta 9 Que se supone Que es Pero es que No me dan vuelo Ni nada Y tengo que darme Ruta 10 Estoy perdido De nuevo Cueva blue Eh Mochila Super repelente Super repelente Vale No lo sé No sé a dónde voy Pero bueno Vale Aquí no es Por aquí ¿Por aquí? Sí Por aquí es No tengo ni idea A dónde voy Supongo que Me salto las cosas Porque estoy así de loco ¡Huye! Vale Aquí Vale Ruta 10 El efecto repelente Ha terminado Vale Pero ahí es por donde Entramos Y por donde salimos Ahora Creo Que tengo Ruta 9 Pero es que El otro era la ruta 8 No lo entiendo No lo entiendo Aunque ahora ya Si podemos venirnos Aquí al Al gimnasio este ¿No? Se supone Hola Cuatro medallas Escucharé contra Usando un poco Un tipo de agua Bla 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 Vale Contemos a este El primero ¡Uh! Me voy a contar A A Zayda Y puñatoleno A Zayda Me lo voy a cargar Rápido Obviamente Porque Estoy a bastante Nivel Mega gotar Puño trueno ¡Uh! Como te va a decir Aquello Un bucio El del 28 ¿Pero qué me estás contando? Vete a pastar Vete a timar A tu puta madre ¿En serio? Venga ya hombre Se planta firme Se planta firme En el suelo Para lanzar Poder Estirar A los coñones Oye Tú Vale Pues entonces No podemos Pasar por aquí Porque nos hace Falta otra medalla Pero Por el norte Nos hace falta Surf Para ir Porque os acordáis Que había un Bulbasur Y aquí al norte Y aquí al sur A la ruta 5 Hay un combate Bastante Chungo Así que guardamos No guardamos No vamos a hacer otra cosa ¡Uh! Juntum Que rico Vamos a hacer otra cosa Vamos a curar En el centro Pokémon este Aunque no nos haga falta Porque este hombre Tiene Pokémon De nivel 60 Y lo mismo Tenemos que Intentarlo un par de veces Porque os acordáis En que os dije Que iba a explorar Exploré Y ahora mismo Va solo Y tenemos aquí A Lance Perfecto Se está haciendo de noche Voy a bajar a Pesiana Y a encender la luz Así que ¡Ey! ¿No eras tú Lance El del alto mando? Sí Soy yo He venido de muy lejos ¿Qué tal si luchamos? Está bien Joterenobi Tendremos una batalla Adelante Muéstrame De lo que eres capaz Los tiene a nivel 60 ¿Vale? No sé No sé si ¡Ay! Puedo con él Tiene dos Porque ¿Veis? Nivel 60 No conseguí matarle a ninguno Paqueala Me lo mata Vale Vamos a utilizar A Charizard Con Garra Metal No tenemos a nadie Garra Dragón Me quería hacer un Furia Pero bueno Eh Furia Dragón Pero tío Pero tío Pero tío Garra Dragón No tengo ni idea A dónde voy A dónde tengo que ir No tengo ni idea A dónde tengo que ir No tengo ni idea De nada De nada Poder pasado ¡Ja! 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 El día del 40 Genial Ataque Trueno ¿Cuál es el ataque Trueno? Supongo que sea rayo Así que eso lo vamos a cambiar Por chispa ¿Por qué por chispa? No lo sé Jesús al 35 Genial ¡Ya era dos! Ataque Trueno Hidrobomba Jesús Adelante Garra Metal No le hace nada Confusión ¿Puedo? Tengo 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 Revivir No Vale Tiene un Gyarados En el 56 El perro ya ha fallado Estoy con un Confusión A ver si lo Confundo Pero que baje la B ¡Ataca rápido! ¡Reversión! No sé qué No me acuerdo Ahora mismo Que es reversión Vale Nos ha pegado Una bastante Una paliza Bastante seria Pero es Que yo no sé A dónde ir ahora Porque como no tenemos Ni mapa Vale Lo primero es un Lo primero Es Un dragoneta Al 60 Y después Es un Un Gyarados Al 56 Vamos a intentar Cargarnos otra vez Esta vez con No sé Es que no tengo Es que no sé Ni siquiera si es por aquí O no A ver Vamos a poner Para este Vamos a cambiar A Jeza A la primera Porque ha aguantado Bastante Si soy yo Bla 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 Venga Vamos a intentarlo Furia Dragon Garra Dragon Garra Dragon Super poción Obviamente Garra Dragon Joder Con las super pociones En serio Pero bueno A ver si las gasta todas Y luego me deja en pez Vale No pasa nada Le he quitado casi la mitad La vida Eliel Poder pasado Poder pasado Bien Genial Genial Le hemos hecho bastante ¿Para cambiar de Pokémon? No Ataque trueno Y perrallo No me lo mates A eso te iba a decir Vale Ataque trueno Se tiene que recargar Bien Genial Ataque trueno Mátamelo Me da igual Riolu Ataque rápido Genial Genial Un plagazo Esto es estrategia Chavales Esto es estrategia Estoy muy sorprendido Esa no era su voz Pero bueno Da igual Espero verte pronto Mientras tanto Seguiré entrenando Eso A tomar por culo Hombre Que yo no sé Que cojones Hace aquí Pero ok Vamos a curar De nuevo Y la próxima vez Voy a comprar Revivir Que me hacen falta ¿Vale? Aquí vamos Pente ahorita Llevamos Vale Vamos deprisa Y fast and furious Porque en cuanto termine esto Le quiero meter mano Al Pokémon mundo misterioso Pokémon mundo misterioso El El explorador Desde el cielo Que es para DS Hola Prepárate para la emocional De batalla Lo que te diga chavalín Murkrow Y hondo Vale Eh Garra dragón A este Y viento hielo A los dos Vale Lo mismo Garra dragón A este Y viento hielo A los dos Los tíos de la super poción Es sencillo Que manía Tienen los desgraciados De De Dios Que asco Vale Ahora me sacas aún Oh Jonathan al 39 Genial Sidri Excavar A Jolteon Y megagotar A Sidri Genial Lo mismo Megagotar A Sidri Jaja Jesús al 36 Guay Y cuchillada A Sidri Y megagotar A Sidri Oh Me veneno Vamos a ver Si tenemos Un antídoto O algo Antídoto Si Tengo 5 Vale Vamos a poner A Jonathan El primero De nuevo Para que suba El 40 Aunque no se A que nivel Evoluciona No debería Tardar Evolucionar No le des Al Sumari Porque quiero Que le des A Switch Vale Una casa Oh Artein Rocket Rocket Espera Esto es una base secreta Solo pasará si me derrotas Eh ok Dios 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 Eh Eléctrico Psíquico Y eléctrico Normal Viento Hielo Y Excavar A Este A Raichu Vale Ahora les bajo Les voy bajando La velocidad Toma Vaporeon Vale Eh Megagotar A este hombre Y Escavar Al otro Hombre Cortante Ok Megagotar Megagotar No Bueno da igual Staraptor Y elagón Megagotar A Staraptor Obviamente Porque soy así de bueno Megagotar A Vaporeon Y Garra Dragón A Staraptor Tendrá que haber puesto A Eliel El primero Digo el primero El segundo Vaporeon Ese Y tú aquí Super poción Obviamente Vale Eliel No Eliel No Bueno si Poder pasado A Staraptor Y Garra Dragón No 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 Ataque Trueno Ataque Trueno A Vaporeon Y Garra Dragón A Staraptor Ahora si Toma ya El 41 Geza Uh que rico A Bombas No Ataque Trueno No Eh Puño Trueno A Vaporeon Y Cambiamos de Pokémon A Charizard Para meterle Un buen Lanzallamas Puño Trueno A Vaporeon Y lanzallamas A Abomasnow Que Está en la B Chicheñar Un Pijot Vale Jesús el 37 Genial Puño Trueno A No Vamos a hacerle Un poder pasado Y lanzallamas Siempre Lanzallamas Siempre Toma ya Chachi Chuli Si perdiste Ya puedo pasar entonces Nuestro líder ya sabe Que estás aquí Eh Si Que guay No importa un camino Eh No Vamos a poner a Jesús Debería curar a Jonathan Pero es que no tengo que revivirse ni nada Túnel 2 Vámonos Bien Prepárate para los problemas Pues escucha nuestro lema Garra Dragón No pasa nada Eliel Puño Trueno Los tíos de la super poción En serio Que mala Folla Charizard Lanzallamas Eso es Pijot Eliel Vamos a curar Vamos a salir a curar Y a irnos por el otro lado Poder pasado Eh No No sé a quién Sceptile Oh Mierda Sceptile Pues vamos a sacar a Charizard Hoja sable ¿Qué cojones es eso? Será hoja aguda Supongo Charizard al 41 Genial Staraptor ¿Quieres cambiar el Pokémon? Sí ¿A quién? A Eliel Para hacerle Una pedra 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 Dos pedras Poder pasado Super poción Obviamente Poder pasado Genial Y Eliel Al 41 Chachi Vale No Nos vamos a curar Nos vamos a curar Nos vamos a curar Y vamos a mirar Que hay Eh Por 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 los otros sitios ¿Vale? Vale Nos vamos rápidos Y furiosos Rápidos Y furiosos Por aquí Uh Un miado de alola A mí que te ven No puedes escapar Me va a agotar Pero como tiene la velocidad aquello Que Que te vayas a A A A A A tangar a tu padre Vale Aquí hay otra Casa Pero aquí hay un objeto Que es un Rastor a todo Uh Muy rico Muy rico Muy rico Un ibic Udimos Como perras ¡Hola! ¡Hola JL Doviz! ¿Listo para luchar? ¡Siempre! Adelante Pokeball Eh ¿Pero por qué todo el mundo sabe Cómo me llamo? Que todavía no soy famoso ¡Venus! Vamos a cambiar a Charizard Sonífero Bien Lanzallamas Cruz Aroma No pasa nada Lanzallamas ¡Ay, ay, 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 ay! Genial 38 Jesús Guay ¿Aprende psíquico? ¿Quiere aprender psíquico? Sí, 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 sí Por confusión Vale, confusión Sí Raichu ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Raichu, Raichu, Raichu A Jeza Porque voy a hacer un Escavar Ataque Trueno Falla Bien, todo falla ¡Ah! Más palizado Zoroak Sí Vamos a intentar sacar a Riolu Ultra Puño Ultra Puño Ultra Puño Extraña que no Bien Genial, genial, genial Staraptor ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí A Eliel, obviamente Para que le haga un Poder Pasado Bien Otro Poder Pasado Y un Ataque Trueno Eso es Y un Muk Un Muk Así que sacamos a Jesús Porque acaba de aprender Psíquico Mierda, es Alola Si es un Muk de Alola ¡Ah! Vale, es un Muk de Alola Entonces Es veneno Siniestro Y al ser veneno Siniestro Los ataques De tipo psíquico Pues no le hacen Pupa Obviamente Eh, Furia Dragón Furia Dragón Furia Dragón Eso es Furia Dragón Furia Dragón Vale Chachi Piruli No lo hemos cargado Vamos a ver Que hay en la casa esta Pues bugs 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 Por todos lados Pietra Los miembros del equipo Roquete Estuvieron cerca de aquí Sí, los he visto Antes Vale Pues tenemos aquí Una casa llena de bugs Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vale Tenemos que meternos ahí En lo de los Rocket Pues vamos a curar Una Snissel Que chuchi chuli Vale Nos vamos a lo de los Rocket Vamos a curar primero De todas maneras Y vamos Tufal Chufurius Rápidos y furiosos Chufás Chufurius Diecisiete Chufás Chufurius Diecisiete Vale Ruta cinco Genial Ahí Y Fuera Vale A ver si no me he matado A ninguno Aunque está la cosa Un poco tensa ¡Luchemos! Que vale Que sí Venga Un Pokémon Graveler Megagotar Eso no vale Eso no vale tío Eso sí vale Vale pasar ¿Te atreves a pasar Por este reto Sí ¿Por qué? Porque soy un malote Hostia puta Un Nido Queen Eh no Eh Tú le vas a hacer un excavar A este hombre Y tú te vas a cambiar Por Jesús Y vas a hacer un psíquico Guay 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 Antídoto Para Jeza Y vamos a hacer lo que hemos hecho antes Eh Cambiamos a Riolu Lo ponemos así Y le ponemos el El repartir experiencia a Riolu Sí Vamos a probar una cosa Eh Mochila Vamos a probar una cosa Que esto es interesante Canamelo raro ¿A quién? A Jonathan Sí Lo sabía Evoluciona Oh Jonathan Está evolucionando A A Bumas Bien A Bumas No No aprendes nada No Pero ahora le podemos dar Super pociones Podemos dar super pociones Varias Todas ellas Vale Genial Y ahora ya podemos poner a Jesús De segundo Y eso Ir a por ellos A tope ¿Soy es capaz de vencer a mi cadáver Y Zoroak? Ya te digo yo que sí Ya te digo yo que sí Viento hielo Garra metal A Zoroak Viento hielo Y garra metal A Zoroak Ah pues se lo he hecho a Cadárbara Jejeje Porque yo lo he hecho a 36 Chachit pistachi Megagotar Y Garra metal Es que no le puedo hacer otra cosa Básicamente Vale Genial Bien Otro más Prepárate para luchar El Yolis Megagotar Están en el 44 Eso no está bien Bola hielo Oh Qué rico Papito Qué rico Cuando hace 3 ataques Y 4 Dios Creo que me ha dependido Un pequeño Orgasmo Genital A mi cuerpo Vale Antiparalizar A Yolatán Y Seguimos luchando Luchemos 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 Infernape Pokémon Jezu Mierda Jeje No soy la mejor idea que he tenido en todo el día la verdad Vamos a sacar a Jeza Vamos a hacer un excavar Y ahora vamos a hacer un carra dragón Y ahora un excavar Excavar Furia dragón Hostias Ah También se ha muerto Jeje 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 Hostias Giovanni Hola Tú debes de ser Jotelenobi ¿Por qué te estás metiendo en mis planes? Ah Entonces eres el líder de aquí por Rocket Sí Soy yo Pero te equivocas Si crees que podrás detenernos Ya lo veremos O sea Vamos a luchar contra Giovanni Genial Y tengo 2 Pokémon Pero Ay Que me da la tos ¿Por qué tienes a ¿Por qué tienes a Secron no lo tendríamos que salvar nosotros? Vale Vento hielo Y Ultra puño A Secron Jeje Le he pegado Uh Uh Eliel. Adelante. Bola hielo a Zekrom. Y poder pasado a Zekrom. Se lo ha hecho a Mewtwo. No se lo tenga que haber hecho en Mewtwo, pero bueno, da igual. Poder pasado a Zekrom. Charizard. Lanza llamas a Mewtwo. Poder pasado a Mewtwo. Lanza llamas a Mewtwo y poder pasado... No, tengo ataque a trono a Mewtwo. Bien, uno menos. Psíquico, vale, me lo ha matado. Ah, solo tiene a ese, vale. Pedrada. Vale, me lo ha matado. Lo típico, ¿sabes? Me pilla de sorpresa. Te mete con estos niveles de... Esto plasmástico. Y no puede ser. No puede ser, compañero. No puede ser que te metan la alaje. ¡Hala! Igual que el puto... Lance de las narices ese. Por Dios, que le da alaje. ¡Hala! 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 Dos Pokémon niveles 60. ¿Por qué? Por los loles. Claro que sí. Y ahora te viene este. Con Zekrom. Y con Mewtwo. Al nivel 55. ¡Qué estupido! ¿A dónde vas? Son aún. ¡Vale! Estrategia. Charizard. Charizard. Y Graveler. Los primeros. Riolu, tú te quedas aquí, guardaico. Al detrás. ¿Por qué? Nos vamos a cargar a... A Mewtwo lo primero. Tú debes ver... ...de ser J.Trenobi. Bla, 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 bla. Vale. A Mewtwo el primero. Poder pasado. Mewtwo. Lanza llamas. Mewtwo. Poder pasado. Y lanza llamas. Poder pasado. Y lanza llamas. Bien. Genial. 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 Trullo al 37. Guay. Estupido y fantástico. Pedrada ese hombre. Y... Garra metal. Ataque al al. Ataque al al. Hostias. Vale. Tenemos a un Zekrom que es... ¿Cómo hacer lanza llamas? Vale. Eh... A Jonathan. Viento hielo. Excavar. Bola hielo. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Y no... Y no comprar revivir. Te hagan comprar revivir. Pero bueno, da igual. Eh... Psíquico. Va que trueno. Y me la mata de un golpe. Copón. Vamos a jugármela. Ultra puño. Un pu... Escóndete. ¡Ja, ja! ¡No me afecta! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Lo conseguí. Fierta el 42. Nadie sabe cómo, pero lo he conseguido. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Mocoso insolente. Te he ganado. ¡Je, je, je! Te he ganado. ¡Je, je, je! No creerás que por haberme vencido ibas a detener mis planes de dominar el mundo. ¿Verdad, mocoso? ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! A pastar. ¿Saleemos a una ciudad o...? ¿O me tengo que dar la vuelta para curarme? Un poquito. Puta 8. O sea, estamos en Ciudad Oscura. ¡No me entero de nada! ¡No me entero de nada! ¡No me entero de nada! ¿Os entraráis vosotros de algo? Yo no me estoy entrando de nada, la verdad. A ver, aquí hasta ahora... Aquí está el tipo este. Y aquí está este. Entonces... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿En serio? ¿A dónde voy? Que me acabo de... Que me acabo de matar a tu líder. ¿A dónde voy? ¿A dónde tengo que ir? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Ciudad Laboon. Otra vez. Ruta 10. Mira, ahí hay una piedra de fuego. ¿Vamos a salir otra vez por aquí? No, por aquí no. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Un sablelle. ¡Rom! Vale. Vale. Otro sablelle. En serio, no tengo ni, 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 ni pajolera idea de qué es lo que pasa. Gracias. Otro sablelle. Están los sablelles estando en falla. Estando en falla. Vale. Estamos aquí. Aquí estaba la piedra de fuego. Esta es la piedra de fuego, ¿verdad? Sí. Lo sabía. Me lo imaginaba. Lo sospechaba. Un Axiom. Fuera. Vale. ¿Y? ¿A dónde cojones voy? ¿Y? La central eléctrica ya la ha hecho, también. Aquí no hay nada. Un Deino. Nada. Un run. Corremos. En ruta nueve. Pero un momento. ¿Por aquí hay algo? No. Totodile. No. Dratini. Fuera. Ciudad de lluvia. Otra vez. Nos hemos cargado a... A Lance. No puedes escapar. ¿No puedo escapar? Ahora sí. Vale. Porque sabía que le iba a meter un pedrazo que le iba a dejarme tiritando. No quiero salir. Porque me va a dar... Me va a tocar dar la vuelta otra vez. Así que... Coño. En serio, me da mucho asco este tipo de cosas. Es que no hay nada. Es que no hay nada. Es que no hay nada. No hay nada. Aquí solo están lleno de bugs. Esto está lleno de bugs. Sí, estaban por aquí cerca, pero... No hay nada. No hay nada. Voy para arriba. A lo mejor me dan algo. Por esta ruta. La de arriba. Pero es que en la de arriba ya fuimos. La ruta 24. Ya fuimos. Y necesitamos surf. Ruta 25. Aquí es donde nos dieron a Riolu, ¿no? En esta casita es donde nos dieron a Riolu. Puedes usar... Vale. Aquí es donde nos dieron a Riolu. Mira. Un boludo así que parece triste. No te preocupes. Iré a ayudarlo. Y no tengo surf. Necesito surf. Necesito surf. Necesito surf. Y no tengo surf. Y no tengo surf. Pues chicos, no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, porque por aquí hay algo, no, por aquí tampoco hay nada, ruta 5 no hay nada, y como no tenemos mapa, como no existe el mapa en esta región, no existe el mapa, ruta 4, pero es que la ruta 4, vamos a explorar, no, me voy hasta el pueblo, hasta el principal. Voy a hacer una cosa, voy a guardar aquí, voy a guardar aquí, ¿cuánto llevamos? 50 minutos, vale, no pasa nada, 50 minutos, guardamos, nos piramos hasta el pueblo, el, pero es que no, pero es que de aquí vamos al, al gimnasio de eléctrico donde vimos hace crompo en primera vez y ya está. ¿No? Es que ya está en nivel 13, es que no lo entiendo. Yo sé que hay otra ruta, pero que encima es que me dice el policía, me dice, cuando tengas surf podrás venir por aquí, pero no tengo surf, no tengo surf compañero. Bueno, que paso, que sacamos el juego este, que no me gusta, está todo lleno de bugs, es un coñazo y trocopón. El próximo miércoles vamos a empezar con Pokémon, mundo misterioso, exploradores del cielo. ¿Por qué? Porque sí, porque yo ya no voy a hacer más Hacks Room de emulador de Advance, ¿de acuerdo? Porque es que tengo muy malas experiencias, tengo muy malas experiencias y paso, paso bastante, bastante mucho, ¿de acuerdo? Así que despedidos de Pokémon Stone Dragon y despedidos de Hard Run de Game Boy Advance, yo los iré, mira, yo iré viendo y si veo alguno que digo, si este tiene que morar un huevo, y además que está bien hecho y vea opiniones y trocopón bendito, lo subiré. Pero por el momento, no. Y lo que os digo, lo primero que vamos a subir es el Pokémon, mundo misterioso, exploradores del cielo, los miércoles, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, like, favoritos, comentar, no olvidéis de suscribiros y compartir que siempre es bonito. Vale, hasta el siguiente vídeo.